y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar la llegada de la nueva m41 evolutiva la cual ya se encuentra disponible en otra región sin embargo recordarles que hace unas semanas atrás o bueno para ser más exactos ya hace un mes atrás Garena Free Fire dentro del apartado de armas evolutivas no se estuvo implementando la m1887 conquistador digital que sería la próxima arma evolutiva que debería ser implementada para nuestra región hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no hay fecha exacta de cuántos que estaría llegando sin embargo pues esta m1887 ya estuvo llegando hace un mes atrás para diferentes regiones creo que la región de Latam es la única que hasta el momento no ha llegado esta arma evolutiva me gustaría que me hagan saber en los comentarios si ya quieren la llegada de esta m1887 que la verdad pues en otras regiones ya se encuentra disponible la m41 sin embargo esta m1887 hasta el momento no ha llegado para nuestra región junto con ello recordarles que la AK-47 dragón flama azul bueno de hecho todas las armas evolutivas tienen un privilegio o un atributo especial en el caso de la AK-47 dragón flama azul nos dice que va a tener un daño extra al disparar a una para el glue esto se va a estar librando siempre y cuando esté subiendo esta arma evolutiva al nivel 6 va a tener un atributo adicional que sería el daño extra al disparar una para el glue y les paso a mencionar esto ya que la nueva m41 evolutiva también va a tener el mismo atributo especial y de hecho se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí como van a poder visualizar en esta región en la cual me encuentro en este momento ya se encuentra disponible en la nueva m41 evolutiva la cual llevaría por nombre dragón infernal cabe mencionar que tiene una animación que en lo personal me gustó de hecho rápidamente se los paso a mostrar por aquí esta sería la animación de la m41 evolutiva cabe mencionar que otras armas evolutivas también tenían una animación así como esta lamentablemente la m1887 evolutiva no tiene una animación dentro del juego como la están implementando en esta ocasión esta nueva arma evolutiva esperemos que para nuestra región también pronto estén implementando esta m41 aunque la verdad sería completamente difícil que la estén implementando ya mismo porque como todos bien saben hasta el momento no ha llegado la m1887 evolutiva así que va a tomar un largo tiempo al parecer tener que llegar esta arma que ya se está implementando en esta región rápidamente les voy a pasar a mostrar los atributos al nivel 1 nos dice que como atributos llevaría más 1 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 2 de velocidad de recarga cabe mencionar que serían los mismos atributos para nuestra región y ya por último también les paso a mostrar al nivel 7 esta arma evolutiva que sus atributos serían más 2 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 1 de velocidad de recarga prácticamente esos serían los atributos 100% oficiales de esta nueva m41 junto con ello también pasar a mostrarles la llegada de una caja mordida de dragón que vendría con la misma temática de esta arma evolutiva junto con ello también tenemos la llegada de una skin de mochila que en lo personal me gustó demasiado háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó este skin de mochila hasta el momento no se han notificado como es que estaría llegando para nuestra región si formaría parte de algún evento de recarga o tal vez estaría formando parte de la bolsa de premios de esta ruleta mágica que de hecho también para nuestra región claro está que la m41 también estaría llegando en ruleta mágica ya que todas las armas evolutivas que Garena Free Fire hasta el momento nos ha estado implementando siempre ha estado llegando en ruleta mágica así que no se descarta la posibilidad de que también podría estar llegando de esta manera junto con ello van a poder visualizar otros premios por aquí lamentablemente no cuento con los diamantes suficientes en esta región para poder girarle a la ruleta mágica pero les voy a pasar a mostrar rápidamente los privilegios de esta arma evolutiva rápidamente vamos a estar omitiendo este pequeño trailer y van a poder visualizar los privilegios entre ellos tenemos el nuevo aspecto al nivel máximo también tenemos el emote exclusivo que de hecho van a poder visualizar su animación háganme saber en los cantarios si realmente les gustó este nuevo emote exclusivo o no les gustó aparte de ello tenemos un efecto de eliminación junto con ello también tenemos el efecto de golpe aparte de ello tenemos un efecto de disparo también tenemos un anuncio de eliminación que en lo personal me gustó el anuncio de eliminación también tenemos la mejora de atributos que en este caso como ya les había mencionado va a tener el mismo atributo especial que la AK-47 y dragón flama azul nos dice que este tendría un daño extra al disparar a una pared glue así que sería el mismo atributo especial háganme saber en los comentarios si ustedes hubiesen querido que Garena Free Fairy hubiese implementado un atributo especial completamente diferente a la de la AK-47 junto con ello por aquí nos muestran desbloquear habilidades rápidamente les voy a estar mostrando los detalles de esta arma evolutiva tenemos al nivel 1 lo que sería el aspecto de esta M4-1 que sería pues este aspecto que la verdad pues no está nada mal junto con ello nos muestran los atributos que sería más 1 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 2 de velocidad de recarga y al igual de ello nos dice que necesitamos subir esta arma al nivel 6 para poder obtener el atributo especial que sería daño extra al disparar a una pared glue al nivel 2 ya nos muestran el anuncio de eliminación en este caso rápidamente les paso a mostrar el anuncio de eliminación que sería este que van a poder visualizar en la parte de arriba aparte de ello tenemos mejoras de atributos que en este caso ya no tendría menos 2 de velocidad de recarga sino que tendría menos 1 de velocidad de recarga al nivel 3 ya nos muestran un nuevo aspecto de hecho si cambia, miren al nivel 2 nos muestran así y al nivel 3 nos muestran un nuevo aspecto cabe mencionar que en lo personal si me gustó aunque lamentablemente en el nivel 3 lo único que va a estar cambiando sería su aspecto ya al nivel 4 tendríamos el efecto de golpe que sería ese pequeño efecto que van a poder visualizar por ahí y junto con ello tenemos la mejora de atributos que en este caso ya no tendría más 1 de daño sino que tendría más 2 de daño junto con ello también pasará a mostrarles al nivel 5 que en el nivel 5 ya vamos a tener el efecto de eliminación la verdad en lo personal si me gustó el efecto de eliminación hagamos saber en los comentarios si realmente a ustedes les gustó ese efecto de eliminación también tenemos el efecto de disparo que ese sería el efecto de disparo y ya por último tenemos en el nivel 6 nos muestran un nuevo aspecto y junto con ello ya podríamos estar desbloqueando las habilidades especiales que en este caso sería el daño extra al disparar a una pared glue que sería el mismo atributo que lleva la AK-47 y ya por último también les paso a mostrar al nivel 7 que nos muestran el emote exclusivo que me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este emote exclusivo en lo personal pues no está nada mal aunque pues me hubiese gustado que hubiesen implementado alguna animación completamente diferente pero también tenemos el nuevo aspecto que en este caso nos muestran un poco más de fuego a diferencia del nivel 6 en el nivel 6 tenemos menos fuego ya en el nivel 7 tenemos mucho más fuego como van a poder visualizarlo prácticamente eso serían los privilegios de la M41 que como ya les acabo de mencionar una vez más tiene más 2 de daño y más 1 de velocidad y disparo resaltar aquí un punto muy importante y es que esta arma evolutiva a diferencia de las otras armas evolutivas y nos vamos rápidamente a armas evolutivas por aquí a poder visualizar que pues la mayoría de estas armas tienen más 2 de velocidad bueno vamos a ver efectivamente tiene más 1 de daño y más 2 de velocidad y disparo aparte de ello también la Scar megalodón alfa también tiene más 1 de daño más 2 de velocidad de disparo así que con esto quiero resaltar un punto muy importante y es que todas las armas evolutivas no siempre suelen tener más 2 de velocidad y disparo como en este caso esta M1014 si tiene más 2 de velocidad y disparo pero para la nueva arma evolutiva que sería la M41 no tendría más 2 de velocidad y disparo sino que tendría más 2 de daño y más 1 de velocidad y disparo para que tomen en cuenta esta información y bueno pues amigos prácticamente esa sería la llegada de la nueva M41 que hasta el momento no se ha notificado cuando es que estaría llegando tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y no olviden suscribirse y la campanita en Studios y la campanita